El italiano es Moris. Van a interpretar Zamba de Lozano, de Leguizamoni Castilla, Zamba, y Peón Viñador, José Luis Ollola, Chaya. Participante número 46 con ustedes. Zamba, y Peón Viñador, José Luis Ollola, Chaya. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Y estos dos ramolinos en los arenales de leba y la... Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás, se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas el carnaval. Se quemarán sus ojos, Zamba enamorada del carnaval. Niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás, se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajerías, ya mi caballito no puede más. Vuelvo a las abajerías, ya mi caballito no puede. No puede más, no puede más. 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 No puede más.